¡Ole! Ahora llegamos con el Bayo Romo de San Juan Bautista, a ver el funciono para el compadre de tu ladrillo, el Bayo Romo de San Juan Bautista, salve, ese es mi compadrito, a ver como se tolia ya el San Pedro, árboles, muy bien, árbol comadrito, seguimos bailando, ¡elice! ¡Atención! ¡Ya no va a ser avance! El Bayo Romo de San Juan Bautista, 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 salve, ese es mi compadre de tu ladrillo, el banco pero muy rico, ¡Ole! ¡Ole! ¡No va a ser avance! ¡Ole! ¡Hasta que se caren los bebés, o no! Toro Torito, Toro Torito, agua se viene lavar Toro Torito, Toro Torito, mi gato que anda muy grande Toro Torito, Toro Torito, brinquele pa' que va a cantar Toro Torito, Toro Torito, agua se le corre a la boca Toro Torito, Toro Torito, todo mi gato Toro Torito, Toro Torito, cantar y cuidado Toro Torito, Toro Torito, cantar y mañana Toro Torito, torero Toro Torito, Ari 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 Gachiachi ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Vamos! Coro, Corito, Coro, Corito, agua se viene y avanza, Coro, Corito, Coro, Corito, mirando que le ata buen trabajo. Toro Corrito, Toro Corrito, piquele pa' y el pa' Toro Corrito, Toro Corrito, algo que corre a la boca Toro Corrito, Toro Corrito, punto mi chile basito Toro Corrito, Toro Corrito, canta mi cabalito Toro Corrito, Toro Corrito, canta mi cabalito Toro Corrito, Toro Corrito, canta mi cabalito Toro Corrito, Toro Corrito, ay la llena y me chile basito ¡Ale! 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 Poro, porito, poro, porito, agua que viene la bata Poro, porito, poro, porito, brazo que anda muy bravo Poro, porito, poro, porito, que le pague pasando Poro, porito, poro, porito, agua que por nada va a clavar Poro, porito, poro, porito, como 20 centas por la suda Poro, porito, poro, porito, agua que quiero parada A ver, vamos a ver lo que puede, en este tema, continuo. ¡Oye! ¡Oye! Hay que entrar a todos los padres. ¡La canica de Tra. ¡No! Vamos, vamos, de San Pedro. Menит afredo. ¡Add an Associate para una bella extrema y возьme en Plaza de San Pedro! ¡Suscríbete al canal!